Hoy en Periodistas, escudriñaremos en la parte de la agenda del 2014 del expresidente regional Jorge Acurio Tito, incautadas en mayo pasado por el equipo de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción, fecha que también detuvieron a Acurio por haber recibido supuestamente una coima de 1.250.000 dólares de la empresa Odebrecht para ser beneficiado con la vía evitamiento. Pero, aquel día, se llevaron todo como prueba en el proceso indagatorio, entre ellas, varias agendas que hoy hablan. ¿Qué labor se está cumpliendo únicamente, por favor? Disposiciones. Ya, disposiciones. ¿Qué tipo de disposiciones, doctorita? Por ejemplo, doctora, por favor, les explicamos. ¿Qué acciones más se va a realizar? Las agendas de puño y letra de Acurio contienen vasta información y anotaciones de sus aliados, reuniones, visitas de magistrados, fiscales, periodistas, congresistas y actuales funcionarios del gobierno regional. Examinando esta agenda de fecha, miércoles 26 de febrero, se puede ver algo que llama la atención, escrita con mayúscula y subrayado el nombre, aliados, un total de 11 nombres. Empecemos por los magistrados. Aparece, en la anotación, doctor Víctor Ladrón G. Se trataría del juez superior Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz, quien en el 2011 integró la sala penal liquidadora transitoria, que declaró inocente a Acurio en el proceso judicial de la construcción del poliseo observado en la provincia de Calca. En el 2013, cuando este proceso nuevamente se desarrollaba por disposición de la sala nacional, dispone de la recomposición de la sala, días antes de que concluya el proceso, cambiando a la juez penal Sonia Álvarez e ingresó la juez civil Bonnie Gamarra, iniciando el órgano de control de la magistratura una investigación en su contra. A ello se suma que el hijo del magistrado, también de nombre Víctor Ladrón de Guevara, Ortiz Lloré, fue asesor legal del plan Copesco. Y en la gestión de Jorge Acurio Tito en el 2011, se renueva su contrato. Una semana después de iniciado el juicio oral, buscamos al magistrado, pero él evitó dar declaraciones. También figura en la lista el doctor Sarmiento. Se referiría tal vez al juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez, integrante también del colegiado de la sala penal liquidadora, así como se desempeñó como presidente de la Corte Superior de Justicia. Pero que la ex procuradora anticorrupción puso las manos al fuego por dicho magistrado. El doctor explicará, si se trata del doctor del Cusco, del juez vocal superior, explicará y luchará por su buen honor ganado. No está su nombre completo, es su apellido y se presuma. Pero los que luchamos en contra de la corrupción, damos testimonio que el doctor es una de las personas, de los vocales superiores, más claros en la lucha contra la corrupción. Junto al doctor Quinte, el doctor Valladares, la doctora Pantoja, otros magistrados de las salas penales. Se puede ver también el nombre entre los fiscales, Carlos Pérez. Se trataría del fiscal superior Carlos Pérez Sánchez, quien se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales durante los años 2013-2014. Otra anotación más abajo está doctor Lu, sería el nombre del fiscal Iván Lu Su, tema que será investigado, pues en el caso de los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ya se cuentan con estas agendas en sus despachos y se iniciaría una investigación sobre el hecho. Hemos derivado este documento a la Fiscalía Suprema de Control Interno. Esto mismo también se ha derivado a la oficina de control de la magistratura del Poder Judicial en Lima. Entonces ellos, por la jerarquía de estos nombres que presuntamente corresponderían a magistrados, ellos van a hacer la investigación, de acuerdo a la ley, van a ejercer sus funciones y seguramente se van a perjudicar unas diligencias preliminares. El Ministerio Público, si es que considera, ve que hay los indicios, hay indicios razonables respecto a la comisión de un delito, o sea, algo más que figurar un nombre, ¿no? Entonces podrán hacer las investigaciones. O sea, los magistrados no estamos exentos de que en nuestra conta se realicen investigaciones. Para no perder de vista, sigamos con la relación de los aliados del expresidente regional. Ahí está anotado. Marta Quispe, sería la exsecretaria general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, FDTC, acusada de haber hipotecado esta organización sindical a la gestión de Acurio Tito, y que ahora nuevamente tendría el mismo interés para desestabilizar a la máxima organización sindical. Desde la gestión anterior, que siempre hemos salido por los medios informativos, que lamentablemente la federación estaba a servicio de los gobiernos anteriores, y eso es claro, en eso sí no podemos claudicar, inclusive siguen con esa pretensión, y ahora nos damos cuenta a qué se debe la intención de capturar nuevamente nuestra gloriosa FDTC. Están los mandias, los acurios, los romanes, creo que ya conoce el pueblo sobre este tema. Revisando esta relación encontramos la anotación también de Domingo Drago. Sería el exgerente de la corporación o corporativo de la División Sur del Perú de la minera Extrata Tintaya. Pero, ¿qué hace este señor en las agendas de Acurio y como aliados? Seguro más adelante conoceremos. Otros aliados, al parecer, para el expresidente regional Jorge Acurio Tito, también eran Rubén Coa y Julia Tevez, congresistas en los años 2011-2016, ambos pertenecientes al nacionalismo, especialmente Julia Tevez, defensora inclusive de la pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, hoy también con prisión preventiva por el caso Odebrecht. Esta estructura se repite a nivel de otras regiones y del Perú, es decir, funcionario público al lado empresa privada y sus aliados medios de comunicación, algunos de todos, algunos de Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Anticorrupción, algunos de la sociedad civil. Acurio Tito, al parecer, también tenía como aliados a periodistas y brocáster, como se puede ver en esta relación. Entre ellos, José Espinosa. No sería nada más que José Espinosa Soto, actual subdirector periodístico del Diario de Cusco. También la anotación refiere a Washington Román. Haría alusión al periodista Washington Román Rojas. También se encuentra Freddy Fiascunari, quien conduce un programa televisivo denominado Controversia. Mientras que entre los brocásteres está Washington Alocilla, quien sería el director ejecutivo de la corporación multimedia El Diario de Cusco. Otro nombre, Germán Alecastre, sería Germán Alecastre Durán, presidente del directorio de la compañía de televisión cosqueña CTC. Líneas más abajo está el nombre, Miguel Alencastre. Sería Miguel Alencastre Pérez, gerente general de CTC e hijo de Germán Alecastre. Pues según el portal de transparencia, los aludidos en la agenda de Jorge Acuto Tito se habrían beneficiado con ingentes cantidades por concepto de publicidad y otros rubros. Que son los periodistas más honestos probos y que se han ganado el respeto del Cusco y que les da derecho a difamar a cualquiera. Pero las agendas traen más anotaciones que periodistas va revisando como estas. Y escuche bien, se puede ver con fecha, martes 9 de diciembre del 2014, las anotaciones sobre el juicio de aduanas que se le sigue por la presunta desaparición de ropa donada para las emergencias. Renglón más abajo, seguido está, Wynn, asesores, subrayado entre los nombres el actual gerente general Eduardo Sanz, con una línea World Vision, que sería el lugar donde trabajaba. Pues estas anotaciones corresponden únicamente a meses antes de que asuma el cargo el gobernador regional Edwin Licona. Siempre hemos repetido una y mil veces de que esta gestión actual con sus funcionarios y asesores de confianza de nuestro gobernador regional es pues la continuidad de la gestión anterior. No me sorprende, es más, se van ratificando en estas agendas los nombres de personas quienes han estado ya manejando todos estos megaproyectos del gobierno regional. Entre ellos también se encuentran los nombres Víctor Baca, Guión Solárez. Él se desempeñó como director de la Dirección de Agricultura de Cusco. También William Álvarez, Renglón Unicero, Guamán Poma, así como el nombre de ECO, DREC, que sería la Dirección Regional de Educación de Cusco, que no sería más que el actual congresista de la República, Edgar Ochoa. También hay una anotación de Jorge Balcácer, asesor político, entre paréntesis, Trilce y Pillo, con quienes aparentemente tuvo reunión ese día a las 18 horas, pues señala Reunión, todos. José Calderón. Eso es de esperarse. Si usted lo ve, todos los funcionarios que trabajaron en la gestión, no diré todos al 100%, pero una gran mayoría de gente que ha trabajado en la gestión del señor Jorge Acurio, los tenemos ahora, ¿no? Revisando parte de las agendas en fecha 8 de julio, señala Violeta, prepara todos los expedientes de procesos, visita a doctora Bonnie con Walter Pimentel, su abogado, así como la anotación del doctor Aníbal Paredes. La doctora Bonnie se referiría a la doctora juez, Bonnie Eve Gamarra Flores, quien sin explicación alguna fue designada como integrante de la Sala Penal Liquidadora del 2013, cuando se desarrollaba el proceso judicial contra Acurio en el caso de Calca, reemplazando a la juez penal Sonia Álvarez Mendoza, pese a que ella no tenía especialización, mientras que Aníbal Paredes se referiría al magistrado Aníbal Paredes Mateus, quien integró la Sala Penal Liquidadora. Pero esta no es la única mención que se hace a la magistrada. También el 22 de ese mismo mes y año indica llamar a Willy sobre doctora Bonnie. Willy se referiría a Willy Coa, hermano del entonces congresista Rubén Coa, quien se encuentra en la lista de aliados. Como existe la presunción de inocencia, todos y cada uno de la lista de los 16 tendrán derecho a defenderse, a defender su inocencia. Aún hay nombres de fiscales, magistrados, periodistas, funcionarios regionales que de seguro darán mucho que hablar en los próximos días. Mientras tanto, la Fiscalía investigará a magistrados y fiscales que aparecen en estas agendas y en 15 días se conocerá a quienes se investiga y apertura dicha investigación. Toda esa posibilidad o esa hipótesis se va a descartarse o se va a confirmar en todo caso con las investigaciones. No podría yo adelantarme qué es lo que va a pasar. Periodistas, continuará examinando estas agendas que de seguro seguirán trayendo más sorpresas. El Ministerio Público por lo pronto ya anunció una investigación tanto a fiscales, jueces, actuales y excongresistas, funcionarios, así como a personas naturales y jurídicas que aparecen en estas agendas, pues al parecer ya se abrió la caja de Pandora. La Fiscalía de la Ciencia La Fiscalía de la Ciencia